El director de la CIA, William Burns, dijo este sábado que no hay evidencias de que Rusia vaya a usar armas nucleares tácticas en Ucrania, aunque avisó de que el presidente ruso Vladimir Putin cada vez está más empeñado en ganar la guerra. Poco después del inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero, Putin aludió a la posibilidad de usar su arsenal nuclear, y en ese momento la CIA pidió no tomarse esa amenaza a la ligera. Casi un mes después el director de la CIA siguió sin descartar que Rusia use armas nucleares y pidió tomar en serio esa posibilidad, pero destacó que no hay pruebas que apunten a un uso inminente. Pese a que no hay una amenaza inmediata, Burns expresó preocupación por la posición de Putin, quien a su juicio se ha trincherado y está redoblando sus esfuerzos para ganar la guerra. Creo que él está en un estado mental en el que cree que no puede permitirse el lujo de perder, analizó Burns, quien fue embajador de Estados Unidos en Rusia entre 2005 y 2008 y ha pasado buena parte de su carrera estudiando como piensa el dirigente ruso. El pasado 24 de febrero el Kremlin ordenó la invasión de Ucrania y desde entonces la guerra ha dejado al menos 3.193 fallecidos, mientras que 12 millones de personas han tenido que dejar sus casas, según cifras publicadas esta semana por Naciones Unidas, que advierte que el número de muertos y desplazados posiblemente es mucho mayor.